Cadena de Centros Comerciales, Simon, informó que cerrarán por pandemia del coronavirus. Wow, Supermarket presenta. Concord Mills, South Park Mall y Charlotte Premium's Outlet estarán cerrados temporalmente debido al brote de coronavirus. Simon Property Group, la compañía propietaria de los tres centros comerciales ubicados en Charlotte, anunció que cerrará todas sus propiedades minoristas, incluyendo los centros comerciales, las tiendas Premium y los molinos en los Estados Unidos. Esta medida entrará en vigencia a partir de las 7 de la noche de este miércoles y finalizará el 29 de marzo. La compañía dice que la decisión se tomó después de extensas discusiones con funcionarios federales, estatales y locales y en reconocimiento de la necesidad de abordar la propagación de COVID-19. Simon es un fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado a la propiedad de los principales destinos de compras, restaurantes, entretenimiento y uso mixto. Todo Wow en Wow Supermarket presentó La compañía dice que 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 la